Los participantes de la Cumbre Asia Europa que se celebra estos días en Milán, Italia, han acordado llevar la paz a Europa del Este y Ucrania, informó el presidente del Consejo Europeo, Erman van Rompuy. Nuestra reunión se ha celebrado en el momento de las grandes crisis. Esto se refiere tanto a la economía como a la seguridad, que ahora está amenazada en Europa. Todavía no se ha encontrado una solución política a la crisis en Ucrania, afirmó el presidente del Consejo Europeo en una conferencia de prensa después de la cumbre. No obstante, el político aseguró que tras la reunión de la mañana con la participación de todas las partes se acordó llevar la paz a Europa del Este y Ucrania. La reunión en el marco de la cumbre, que contó con la participación de los presidentes de Rusia y Ucrania, duró casi una hora y media. En el encuentro de la mañana también participaron los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo. El presidente ruso, Vladimir Putin, también mantuvo un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel en el marco de la cumbre. Durante la cita los dos líderes hablaron de la realización en Ucrania de los acuerdos logrados en Minsk. Ambos líderes tuvieron serias discrepancias acerca de las razones del conflicto interior ucraniano. El presidente ucraniano aseguró que en las negociaciones en Milán se logró coordinar los parámetros básicos de los acuerdos sobre el gas entre Rusia y Ucrania. Hemos acordado los parámetros básicos del contrato de gas, dijo Poroshenko tras reunirse en Milán con el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, y el presidente del Consejo de Administración de Gazprom, Alexei Miller. Por su parte, Vladimir Putin calificó los resultados de las negociaciones de positivos.